Será la tierra, será el sol, mar y luna, quien extrañore, será el flamenco, quien con más fuerza, el cielo es menos, y a ti te llore, será Sevilla, será Triana, será Santiago, Cali y Granada, será mi sueño, por siempre tuyo, será la tierra, será el sol, mar y luna,